¿Qué tal amigos? Hoy les quiero hablar de algunos accesorios de cocina que me parece que son básicos para quienes nos gusta cocinar y que no deben faltar en nuestra cocina. Bueno primero quiero mostrarles las tazas medidoras, estas para mi son básicas para seguir alguna receta de repostería o alguna receta de algún libro que nos piden una taza de no se que y a veces si no somos muy expertos en la cocina pues ya con esto sabemos, o sea tenemos la seguridad de que estamos siguiendo la receta como dicen. También las cucharaditas medidoras, también para mi es un artículo básico, como les digo sobre todo para repostería y cosas muy exactas. Tengo aquí, este también me encanta, me fascina este porque es un machacador de ajos, yo tengo aquí de dos tipos, los dos son igual de útiles, los dos sirven bien, este es más sencillo. Es cuando queremos picar un ajo finamente o que no queremos que se sienta en la preparación que estamos haciendo, entonces es muy fácil, sale machacado completamente, ponemos el ajo, lo apretamos, de hecho si no queremos pelar el ajo, este, no lo pelamos y la cáscara queda aquí adentro y sale machacado, machacado. Como pueden ver, entonces a mi se me hace un artículo muy bueno, es económico, fácil de conseguir y muy práctico. Otra cosa que les recomiendo que tengan en su casa es esta que le dicen licuadora de inmersión, este es súper útil, tiene varios accesorios, es súper útil para moler, para moler directamente en el recipiente que vamos a servir, por ejemplo, o por ejemplo, si queremos hacer una mayonesa con este, trae su vaso, esto viene en el equipo de los accesorios de esta máquina, trae el vaso, aquí podemos hacer salsa, la mayonesa, cualquier cosa que queramos moler, este también resiste el calor, lo podemos poner directamente en la cacerola, estando en la lumbre, se puede poner directamente ahí, por ejemplo, frijoles, tenemos los frijoles ahí ya hirviendo, lo que sea, y los queremos moler directamente en la cacerola, en la lumbre, esto precisamente resiste el calor, y ya no lo tenemos que echar a la licuadora, y es muy práctico, viene con este otro accesorio, que es un batidor de globo, y tiene este, que es un pequeño procesador, pero aquí podemos moler igualmente lo que sea, nueces, chiles, para hacer alguna masa de galletas, todo esto viene junto en el mismo equipo de la máquina, se pone aquí y aquí molemos, esto es sumamente práctico, útil, y vale la pena, invertir en este tipo de accesorios, la marca que yo tengo es H&A, sale muy buena, y vale muchísimo la pena tenerlo en la cocina. Esta es otra cosa muy útil, no sé cómo se llame en realidad, yo le digo raspa o espátula, esta para limpiar, por ejemplo, mi mesa es de acero, puedo limpiar aquí perfectamente, o cuando uso la plancha, la estufa, la termino de usar, con esta también se limpia muy fácilmente la estufa, o cuando hemos picado cebolla, o a lo que sea, para recoger y llevarlo a la cacerola, lo que sea, es mucho más fácil que con las manos, y este, es sumamente útil, sirve para muchísimas cosas, a veces tengo masa de pan y porciono la masa con esto, este es súper práctico, es súper barato, se consigue en cualquier tienda donde venden tus accesorios de cocina, también es muy útil que lo tengan, tampoco nos debe faltar una báscula, como les digo, si seguimos recetas de repostería, es muy importante medir, pesar, o lo que sea, o simplemente cuando llegamos de la compra, de las compras, que queremos ver si nos pesaron bien lo que compramos, pues ya, esta es muy práctica, yo considero que tampoco puede faltar en una cocina. Esto que también me gusta mucho usar, es una, para hacer bolas de helado, bueno, yo aparte del helado, lo uso, por ejemplo, para cuando hago masa de galletas, para que me salgan todas parejas, esas masas que no son con el rodillo, sino como más aguadas, entonces, cada galleta me sale del mismo tamaño, porque únicamente sale la cantidad que le cabe a esto, o por ejemplo, puré de papa, lo he usado con puré de papa, para hacer como decoraciones con puré de papa, salen unas bolitas muy monas de puré de papa. También es muy, muy práctico para muchas cosas, no nada más para helado. Y aquí tengo este molino, este molino es un molino de café, yo lo ocupo para moler especias, si ustedes tienen uno para café, o utilicenlo únicamente para el café, no deben usar este para café y especias, es el de café, es exclusivo para café, este yo lo tengo para especias, este, porque ya ven que cuando tenemos especias en polvo, a veces pierden su aroma, su sabor, todo, entonces si tenemos la especia entera, la molemos y queda súper fresca, muy aromática, y no, aquí tengo por ejemplo, clavo entero, clavo entero, tengo pimienta entera, cuando vamos a ocupar en alguna cosa mucha pimienta, pues de una vez ponemos aquí un montón de pimienta, y ya nos sale una tacita de pimienta molida, en lugar de estar con el molino normal. Por ejemplo, aquí voy a poner este, el clavo, la pimienta, esta es una mezcla nada más para darles un ejemplo, no es para nada en particular, ni es para ninguna receta, también tengo por ejemplo canela, ya ven que la canela en polvo también, luego no sabe a nada, la que compramos en polvo, o ya no huele a nada, entonces, si tenemos nuestras rajitas de canela, que estas están frescas, y las molemos aquí, por ejemplo, también podemos moler hojas secas, estas son hojitas de laurel, también quedan molidas. Les repito que esta mezcla no es para nada en particular, es nada más para mostrarles lo útil que puede ser este molino. Aquí también pueden moler chiles secos, he molido chile de árbol y queda así como en hojuelas, y lo molemos, hay que agitarlo un poco para que agarre bien todas las especias. Ahorita le puse poca cantidad, pero a veces hay que ponerlo un poco más para que precisamente las muela bien, pero de todos modos quedó, hasta huele aquí el clavo, la pimienta, la canela, todo está aquí, y ahorita está saliendo un olor, quiero que vean, es súper útil este molino, las especias recién molidas, súper frescas, súper aromáticas, después con un pincel, este no lo podemos lavar en el chorro de agua directo, ni meterlo a la máquina de lavar platos, ni nada, porque aquí está el motor, entonces yo lo limpio simplemente con un pincel, lo sacudo muy bien, después le paso un trapo húmedo, este, un trapo húmedo y queda listo para usarse otra vez. Bueno, estos son algunos consejos que les quería dar, y este, ah, también les quiero enseñar otra cosa que es súper, a mí me encanta, me encanta, es muy útil, muy práctica, que es este, yo lo conozco como garabato, no sé si tenga otro nombre, esta, esta, para colgar los, este, los sartenes, por ejemplo, este que tiene la cola muy larga, que no tenemos luego donde ponerlo, les digo, es una estructura de acero inoxidable, se manda a hacer con las personas que trabajan a hacer inoxidable para cocinas, y es súper práctico, súper útil, nos, eh, aprovechamos el espacio, y a mí me fascina porque aquí cuelgo las cosas grandes o pesadas, que ya no me caben en las gavetas o lo que sea, también si lo pueden, entonces esto se manda a hacer, y se lo hacen a su medida, y es sumamente práctico, bueno, espero que les haya gustado, que les hayan servido los otros consejos, gracias.